la señora Adelina Vázquez, del Centro de Desarrollo Humano, CDH, Lucía Vigil, del Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD, Wilmer Vázquez, de Coliproden, y la abogada Fátima Mena, coordinadora de esta coalición. Les damos la bienvenida. Antes de iniciar con la lectura del comunicado, les pediremos a todas y todos que, por favor, cierren sus micrófonos para evitar interrupciones. Y una vez que tengamos nuestra participación, les pediremos que levanten su mano. La plataforma Zoom nos permite ver la opción de levantar la mano para cuando tengamos una consulta luego de la lectura del comunicado. Así que iniciamos la lectura con la abogada Fátima Mena. Adelante, Fátima. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Hola, Fátima. Adelina, si quiere empiezo. Sí, definitivamente. Muy buenos días a todos y todas, pueblo hondureño. La coalición anticorrupción en alerta por denuncia de corrupción en compras COVID-19 se pronuncia y somete a la consideración del pueblo hondureño su posicionamiento frente a esta situación actual en el país. La coalición anticorrupción, un colectivo integrado por más de 20 organizaciones y redes de organizaciones de sociedad civil, con el firme compromiso de combatir la corrupción en Honduras ante el contexto de las irregularidades en el manejo de la respuesta a la crisis humanitaria provocada por el COVID-19, nos manifestamos ante la comunidad nacional e internacional en los siguientes términos. Según información de portales y anuncios del gobierno, el presupuesto para enfrentar la pandemia ya alcanza más de 80 mil millones de lempiras, equivalentes a 3,240 millones aproximadamente. Esta voluminosa cantidad se debería reflejar en una respuesta eficaz que tenga como prioridad el abastecimiento de todo el equipo médico y de bioseguridad en el sistema de salud en el marco de la actual pandemia nacional y global del COVID-19, así como el apoyo para la población en condiciones vulnerables y de las MIPIMES. Instituciones que gozan de credibilidad como CESPAD, FOSDE, el CNA, personal médico, paramédico e incluso reconocidos empresarios han documentado y denunciado actos de corrupción en perjuicio de las finanzas del Estado hondureño. Profundización de las constantes violaciones a los derechos humanos, el uso excesivo de la fuerza que ha provocado al menos dos muertes violentas, encarcelados y golpeados, forman parte de las reiteradas denuncias a lo que se suma la aprobación de leyes que marcan un retroceso en la lucha contra la corrupción. Declaramos inadmisible el blindaje legal que permite la entrada en vigencia del nuevo Código Penal que burla y profundiza la corrupción e injusticia social, constituyéndose en garantía de impunidad. Es en este preocupante entorno que la coalición anticorrupción demanda a la institucionalidad del Estado a activar con urgencia el sistema operador de justicia, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior de Cuentas, Instituto de Acceso a la Información Pública, Procuraduría General de la República y demás entes controlores a fin de que el pueblo hondureño disponga de las auditorías e informes correspondientes sobre los fondos gastados desde el inicio de la pandemia, cumpliendo con los estándares mínimos internacionales de transparencia y rendición de cuentas. B, presentar a la ciudadanía de forma inmediata y periódica rendición de cuentas sobre los fondos asignados a la respuesta de la pandemia del COVID-19, incluyendo campos de inversión, montos asignados y ejecutados, compras y contrataciones, mecanismos de alcance y distribución a los más afectados social y económicamente a nivel nacional y local. Asimismo, demandamos al gobierno hacer público el plan de adquisiciones para la emergencia COVID-19 con los dictámenes técnicos de necesidades requeridas y cantidades. Asimismo, un plan de entrega de los insumos, bienes adquiridos con la información de la fecha y lugar de entrega. C, que para la veeduría social de los fondos asignados para hacerle frente a la crisis en el marco de la declaratoria de emergencia, se conforme una comisión multisectorial de sociedad civil que incluya necesariamente al Consejo Nacional Anticorrupción y al Foro Social de la Deuda Externa en Honduras. D, adoptar las medidas necesarias para garantizar a la institucionalidad del circuito anticorrupción de manera especial a la UFERCO, condiciones que les permita la investigación de las redes de corrupción, incluyendo los casos de alto impacto, extendiendo la gestión a marcos legales que blindan la corrupción e impunidad. E, abrogar el código penal que pretenden hacer entrar en vigor el próximo 10 de mayo y crear uno en función de la amplia participación de todos los sectores sociales. Hacemos un llamado enérgico a los servidores públicos para que utilicen responsablemente y con transparencia los fondos asignados para atender la emergencia, garantizando de esta manera el derecho a la salud y a la vida del pueblo hondureño, particularmente de los sectores colocados en condición de mayor vulnerabilidad. Tegucigalpa, Honduras, 6 de mayo del año 2020. Bien, acabamos de escuchar el pronunciamiento público en la voz de Adelina Vázquez del Centro de Desarrollo Humano, Lucía Vigil del Centro de Estudios para la Democracia CESPAD, Wilmer Vázquez de Coiproden y la abogada Fátima Mena. En este momento vamos a dar espacio para preguntas y respuestas. Si alguno de ustedes, colegas, periodistas, tiene alguna consulta, agradeceremos. Nos haga clic en el ícono de levantar la mano para hacer las consultas pertinentes. Damos paso a las preguntas. ¿Tenemos alguna consulta? ¿O podemos comenzar la ronda de preguntas y respuestas simplemente desactivando el silenciador del micrófono para hacer la pregunta? Consulta. ¿Se ha escuchado la lectura del pronunciamiento? ¿Sí? Muy bien. Sí, se ha escuchado. Muy bien, Karin. Muchísimas gracias por la confirmación. ¿Alguien tiene una consulta sobre la lectura del pronunciamiento que acabamos de escuchar? De lo contrario, podemos dar por finalizado entonces esta conferencia de práctica. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Díganos, Cecilia. Adelante. Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Fíjese que yo estuve teniendo problemas porque primero me quería meter en Facebook, pero no logré meterme en Facebook. Entonces, mi problema es que no escuché los comunicados. Tenía encendido mi Facebook y también tenía encendido, pues al final me metí en este Zoom porque quería escucharlo primero solo por Facebook y no tomarme el atributo de comentar ni de hacer preguntas. No sé qué pasó en el Facebook. Yo no sé si me tenía que registrar, pero yo seguí la página de la coalición y quise ver y nunca logré escuchar. En Facebook. Cecilia, lo que vamos a hacer entonces es que vamos a enviar el pronunciamiento de forma escrita para que usted lo tenga. Ok. Y si alguna otra persona tuvo el mismo problema, pues entonces de esa forma también se enviará. Ok. Mire, yo soy ciudadana, yo soy periodista de profesión, pero no ejerzo, ¿verdad? Yo tengo muchos años de no ejercer, pero sí soy periodista de profesión. Y nosotros tenemos toda la... Yo personalmente tengo muy buena voluntad de acompañarlos a la coalición, ¿verdad? Acompañarlos y ver de qué manera podemos apoyarlos. Yo sé que hay muchas personas también que están deseosas de apoyarlos, pero pues en estos momentos nos encontramos, bueno, confinados primero que todo y también un poco atados de manos y pies porque, bueno, hemos estado atados de manos y pies por muchos años, ¿verdad? Entonces, sí, quisiera ver de qué manera podríamos nosotros ayudar, apoyar. Quisiéramos apoyar, yo personalmente quisiera apoyar muchísimas otras causas. Por ejemplo, puedo dar de ejemplo al señor Roberto Contreras, ¿verdad? en su lucha contra la empresa de energía Honduras, ¿verdad? Por sus cobros injustos, ¿verdad? Especialmente a los empresarios, microempresarios que no están laborando y que se les está cobrando una cuota, como dicen ellos, ay, como ya se me olvidó la palabra, basada en meses anteriores, ¿verdad? Ok, Cecilia, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por, cómo no, Cecilia, muchísimas gracias por su, por su ofrecimiento, lo vamos a tomar, lo vamos a tomar en cuenta y seguramente desde esta coalición nos estaremos poniendo en contacto con usted. tenemos una consulta de EDN Televisión, adelante, por favor, compañero, desactive su micrófono, compañera, y háganos su consulta. ¿Qué tal? Buenos días a todos, únicamente consultarles si este pronunciamiento ya lo han llevado al Congreso Nacional, lo han tenido acercamiento ya con el Poder Ejecutivo y si es así, ¿qué respuesta les han ofrecido en relación a las solicitudes que ustedes hicieron? Buenas. Adelante. Estamos haciendo público este pronunciamiento el día de hoy, el cual, pues, estamos dando a conocer al pueblo hondureño, a la comunidad internacional. También estaremos enviando a miembros del Frente Parlamentario de Apoyo a la Más y nos acompaña y está, pues, presente aquí el diputado Luis Redondo, quien, pues, ha escuchado, ¿verdad?, la petición desde este espacio de coalición y del cual, pues, el Frente también ha formado parte de estos esfuerzos. Así que sí se estaría comunicando, es una forma más de dar a conocer la postura que tiene la ciudadanía en función de la abrogación del Código Penal que, pues, nosotros hemos indicado, ¿verdad?, que este próximo 10 de mayo estaría entrando en vigencia en un contexto, pues, que tendría consecuencias de ilegalidad en caso de hacerse porque nos encontramos en una situación de excepcionalidad. aparte de entender desde la coalición que el Código Penal es un Código Penal que genera impunidad en temas torales de este país como es la narcoactividad y el combate a la corrupción. Así que sí, nosotros estaremos haciendo llegar este pronunciamiento y esta posición a los diferentes entes del sector público, especialmente el Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo. Bien. Karin Duarte de Canal 11 nos está enviando su consulta por escrito y nos consulta ¿están descontentos con la mala administración que ha hecho el titular de Inves H? ¿Qué solución proponen? Bueno, en este sentido, pues, el comunicado, nosotros estamos pidiendo una rendición de cuentas integral. Resaltamos dentro del comunicado que nosotros apoyamos, ¿verdad? algunos de los señalamientos que se han hecho en el mal manejo de los fondos por instituciones que gozan de credibilidad como en este caso ESES, PAD, FOSDE, el Consejo Nacional Anticorrupción, personal médico, el colegio, el colegio médico ha hecho, pues, denuncias igual que un grupo o algunos empresarios de alta credibilidad en el país que han puesto en evidencia los actos de corrupción. estos vinculados obviamente con quien en este momento está manejando a través de InvestH la ejecución de muchos de estos recursos para poder hacer frente a la pandemia. Así que entenderíamos que, pues, las investigaciones deberían de llegar hasta estos titulares de todos los responsables en la ejecución de estos fondos. no sé si algún compañero quisiera reforzar algún mensaje, miembro de la coalición. Como coalición anticorrupción estamos convencidos que este es un momento histórico en el país y creemos también que si estuviéramos en un verdadero estado de derecho el sistema operador de justicia debería de actuar de oficio inmediatamente que existen diferentes denuncias de malversación de fondos o malutilización de fondos públicos en el marco de la pandemia. Por lo tanto, es un llamado directo al fiscal general del estado para que proceda de inmediato a investigar todas estas denuncias y nuestra propuesta también es que mientras los servidores públicos que hoy están siendo denunciados por actos de corrupción deberían de ser suspendidos de manera inmediata de sus cargos mientras se les esté haciendo este proceso de investigación y lo otro es que se debe dar cuenta al pueblo hondureño de cómo se están utilizando los fondos del estado el día de ayer fue público un portal desde el poder ejecutivo para que a través del mismo podamos tener acceso a información sin embargo al momento de revisar este portal nos damos cuenta que el mismo carece de los mecanismos de transparencia que nos podrían permitir a la sociedad en general poder accesar a la información de manera objetiva y transparente sin duda alguna aquí el sistema operador de justicia debe de actuar de manera inmediata no creemos que en este momento la cantidad de millones que han sido destinados para esta pandemia estén siendo utilizados para procurar el derecho a la salud del pueblo hondureño y sobre todo el derecho a la vida pero también no menos importante todos los actos de corrupción que en los últimos años han estado siendo denunciados a nivel nacional e incluso a nivel internacional y todavía no vemos que haya una respuesta clara por parte de este sistema operador de justicia muy bien tenemos además una consulta de parte del periodista Daniel Interiano por favor adelante señor Interiano buenos días a todos un saludo especial a Fátima y Luis Redondo mi pregunta es hasta qué fecha esperan ustedes recibir una respuesta a la parte pública enviada al Congreso Nacional y los otros entes involucrados número dos en este caso el ejecutivo legalmente puede proceder a una respuesta o esto es específicamente esperar a que el Congreso Nacional emita una respuesta a lo que ustedes han planteado y en tercer lugar como hondureños y conociendo el proceder de nuestros políticos y conociendo el proceder de este Congreso particularmente que lo más seguro es que no tengamos una respuesta positiva ¿qué alternativas legales tenemos como hondureños para impedir que entre este nuevo código el día domingo? Esas son mis tres preguntas puntuales Muchísimas gracias Daniel adelante por favor los miembros de la coalición Sí muchas gracias Daniel por el saludo y por el interés en este tema nosotros estamos sentando la postura desde un bloque de organizaciones de sociedad civil y de ciudadanía y haciendo eco a esas demandas que se han venido haciendo a través de estos últimos días en función de temas de demandar y exigir rendición de cuentas aplicando estándares internacionales protocolos incluso en los cuales Honduras está obligado a través de convenios y tratados internacionales y además muchas de estas especificaciones vienen apegados a el mismo cumplimiento de la ley por la transparencia y acceso a la información pública así que nosotros estamos impulsando el tema de la abeduría social siendo bastante específico en los renglones que nosotros estamos demandando una rendición de cuentas claras así que pues esta presión creo que es importante para que de forma articulada la ciudadanía demande esas transformaciones y que el ejecutivo pueda tomar acción en cuanto al código penal nosotros queremos seguir demandando no solamente que no entre en vigencia el próximo 10 de mayo el código penal sino que se logre una abrogación es decir que se nombre a un grupo de expertos para que de manera conjunta puedan trabajar en una propuesta de código penal que sirva como una verdadera herramienta eso pasa por el congreso nacional sin embargo hay algunos constitucionalistas que destacan que la entrada en vigencia del código penal el próximo 10 de mayo en el contexto de un estado de excepción pues podría ser ilegal debido a que no se pueden generar o imponer nuevas formas de cometer delitos en un contexto como el que actualmente nos encontramos así que yo creo que la lógica nos dice de que el congreso nacional debe de acoger estas demandas de la ciudadanía proceder a un proceso de abrogación y evidentemente ampliar el término para que pues que no entre en vigencia este próximo 10 de mayo entendiendo el contexto de la pandemia del COVID-19 no sé si algún compañero o compañera pues quisiera ahondar un poco y espero que con esto pues haya evacuado las preguntas Daniel en lo particular como como bloque de sociedad civil en realidad lo que nos proponemos es un posicionamiento frente a la ciudadanía y frente al pueblo hondureño definitivamente por la preocupación en relación al manejo y los cuestionamientos especialmente que se han hecho en relación al manejo de los recursos en el marco de la pandemia especialmente verdad porque además de que son recursos de la ciudadanía del pueblo hondureño también verdad eventualmente conocemos de de procesos acciones de endeudamiento y eso en realidad implica mayor mayores una situación en realidad quizá inmanejable en el futuro para para el pueblo hondureño en relación a su situación y en relación a la a lo que nos espera después de esta de esta situación y entonces nos vemos en realidad como ciudadanos y como organizaciones de sociedad civil exigidos sobre todo para para demandar transparencia y que las inversiones en realidad se realicen en función de las necesidades y de la demanda del pueblo hondureño y especialmente de los sectores más vulnerables eso es nuestra nuestra demanda y especialmente como organizaciones que tenemos en nuestra agenda todo el tema anticorrupción es que estamos nuevamente integrándonos en este bloque de posibilidades de exigencia frente en realidad a la a la institucionalidad pública en general y del estado por la experiencia que hemos tenido a lo largo de los años entendemos y sabemos cuál es la respuesta que el congreso nacional o que el poder ejecutivo puede darnos ante nuestras peticiones creo que es importante dar un salto cualitativo en relación a la responsabilidad que como sociedad hondureña tenemos como organizaciones de sociedad civil conformamos este bloque esta coalición anticorrupción motivamos a la ciudadanía motivamos al pueblo hondureño para que se sumen a esta lucha es importante el concurso de todas y de todos solamente nosotros como hondureños y hondureñas en el marco de las competencias que nos da la constitución de la república podemos alzar nuestra voz y tener una demanda mucho mayor que la que hay hasta en este momento para que quienes tienen la función de ser servidores públicos atiendan las peticiones del pueblo hondureño y sobre todo en el marco de la transparencia del acceso a la información pública y poder garantizar que ese secuestro de la institucionalidad pública que hay en este momento y ese secuestro de los recursos del Estado nos permita volver a un verdadero Estado de Derecho con una verdadera participación ciudadana solo un punto más a recordar y es que el pacto de impunidad que cercenó la acción de la Maxi está y continúa activo también blindando todas las redes de corrupción dentro del Estado que no permiten que las instituciones tales como Uperco continúen haciendo investigaciones y continúen llevando a los tribunales a las personas involucradas en todos los actos de corrupción mientras el pacto de impunidad continúe vigente las acciones las acciones y los corruptos van a seguir caminando libres por las calles de Honduras hacían una pregunta si estamos descontentos con la mala administración del titular de Inves creo que todos los ciudadanos y ciudadanas estamos molestos en general con las instituciones que están desfalcando los recursos públicos y esto no solamente ya lo mencionaban mis compañeros y compañeras es una demanda de organizaciones también es una demanda desde la ciudadanía hondureña que estamos indignados e indignadas con los actos de corrupción en el país en el manejo de esta pandemia y con hechos anteriores que han sido demostrados muy bien agradecemos también los comentarios de Jimena García que pese a que no se leyó su pregunta en vivo se contestó ¿verdad? también queremos agradecer queremos hacer una repregunta que 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 ha hecho Karim Duarte de Canal 11 y es la siguiente están descontentos con la mala administración que no perdón esa ya se leyó no 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 la pregunta es ¿debería renunciar al cargo el titular de Inves H ante esta ayuda de denuncias? Bueno yo creo de que uno en el marco de una crisis y de una pandemia lo más importante es generar confianza y yo creo que esa confianza se ha perdido por parte de la ciudadanía hacia el poder ejecutivo y a los que han estado al frente administrando algunos de estos fondos así que creo que más allá de una renuncia que obviamente vendría a dar una cara un marco generar más confianza en una persona pues que está administrando de forma adecuada y debida estos recursos tienen que venir acompañados con una serie de cumplimientos algunas de las demandas que hemos hecho hoy que tienen que estar relacionados precisamente con el tema de veeduría y con el tema de rendición de cuentas por parte del ejecutivo no podemos pensar únicamente que cambiar a una persona pues va a venir a garantizar o vamos a cumplir con este objetivo nuestra demanda va mucho más allá y nosotros estamos pidiendo una transformación del sistema que pues pueda cumplir con esos requisitos de transparencia de rendición de cuentas y para poder lograr eso necesitamos personas que sean limpias transparentes y que sean competentes para estos cargos muy bien gracias Fátima hay una consulta que llega a través del Facebook Live y la pregunta es ¿no se cansan de mirar cómo este gobierno lleva 10 años saqueando las arcas del Estado? Wilmer Bueno yo creo si nos cansamos nos hemos cansado y por eso es la razón de ser de la coalición anticorrupción y diferentes organizaciones de sociedad civil que nos juntamos para demandar permanentemente más bien mi pregunta es a quienes nos ven a través de diferentes medios e incluso quienes están al frente de medios de comunicación ¿cuál es el rol que debemos de asumir frente a tanto tanta violación a nuestros derechos fundamentales y sobre todo cuál es el rol que debemos de asumir nosotros como sociedad cuando vemos que estamos en un régimen que secuestra la institucionalidad secuestra los poderes del Estado secuestra los recursos y hoy nos mantiene en las condiciones en las cuales nos encontramos casi en un 70% de la población viviendo en condición de pobreza el pueblo hondureño y de ese 70% más del 40% viviendo en condiciones de pobreza extrema y exclusión social hoy vemos un sistema sanitario colapsado sin la capacidad para poder atender toda la demanda hace un año exactamente atrás había una gran lucha por parte del gremio médico y el gremio magisterial luchando por esos derechos a la salud y a la educación sin embargo no basta solamente con estas acciones sino es salir del espacio de confort en el cual hoy nos encontramos más de 9 millones de habitantes y levantar nuestra bandera de lucha y sobre todo levantar nuestras antorchas de la dignidad para recuperar nuestro Estado de Derecho Muy bien muchísimas gracias ¿tenemos alguna otra consulta? Solo para repetir lo que había dicho la compañera Cecilia las personas que nos conectamos un poquito tarde y no tuvimos acceso a escuchar el pronunciamiento completo ¿cómo podemos tener acceso a él? Bueno en este momento en el chat de los participantes de este Zoom de este webinar se ha colocado bueno Juliet nos ha hecho el favor de colocar el pronunciamiento que ya se puede descargar directamente desde ahí sin embargo sin embargo también se pondrá en la página de Facebook que está habilitada y intentaremos enviarlo por WhatsApp también pero usted en este momento podría descargarlo desde el chat de los participantes de este Zoom listo gracias bien Roger Roger yo tengo otra pregunta fíjese yo quisiera preguntarle que que va a suceder o sea cómo vamos a actuar nosotros los hondureños el después del 10 de mayo cuando entre en vigencia el código penal porque a este punto pues yo casi creo que no va a haber manera de pararlo no sé qué vamos a hacer nosotros una vez que entre en vigencia ese código penal que es el peor de los escenarios pero estando en Honduras pareciera que es el único escenario entonces qué medida vamos a tomar después de esto cuando ya y si nos veamos más atrapados todavía muchas gracias Cecilia adelante compañeros bueno primero que todo creo que tendríamos hay que el 10 de mayo va a ser un día que va a marcar realmente la qué ruta se debe de seguir ya un grupo de juristas está considerando interponer los recursos de inconstitucionalidad en caso de que entrara en vigencia este código penal el 10 de mayo precisamente por algunas limitaciones que la ley establece que no pueden entrar nuevos tipos penales en vigencia en el marco de un estado de excepción como actualmente estamos como consecuencia de la crisis de la pandemia del 2019 aparte de eso en caso de que entrara en vigencia yo creo que la movilización no debe depararse ni la presión social para entender de que hay algunos aspectos de este código penal que estarían que estarían que estarían siendo fuertemente atacados por la ciudadanía precisamente por esa complicidad y ese blindaje que le da a la élite política económica corrupta de este país entonces las leyes no son estáticas pueden cambiarse entonces probablemente la estrategia desde la ciudadanía con la entrada en vigencia de un código penal de la impunidad sería movilizarnos para poder realizar todas esas reformas sin embargo creo que al 6 de mayo todavía estamos a tiempo de asegurarnos de que ese código y hacer la mayor presión posible de que ese código de impunidad no entre en vigencia la responsabilidad recae en este caso sobre el Congreso Nacional quien tendrá que ver y tener dos miradas uno desde la perspectiva jurídica que no estamos en un contexto ni jurídico ni político ni social para que entre en vigencia este código pero a la vez también mirar que pues hay una fuerte demanda de la ciudadanía de las organizaciones incluso de los abogados y abogadas que no comparten estar preparados ni siquiera el sistema de justicia en este momento que no está operando pues se encuentra preparado desde mi humilde opinión para poder recibir toda esa cantidad y esa avalancha de trabajo que le estaría ingresando a partir del 10 de mayo si entraría en vigencia este código de personas que se estarían acogiendo a muchos beneficios que pues estaría otorgando este código así que no nos encontramos en este momento la responsabilidad exclusiva recae en este momento sobre el Congreso Nacional y nosotros como ciudadanía responsable estamos levantando las alertas y los llamados en tiempo y forma para evitar ese daño que se daría al Estado de Derecho en caso de entrar en vigencia el próximo 10 de mayo ok muchas gracias desde la página de Facebook se consulta sobre la opinión que se tiene sobre el nuevo portal el nuevo portal del gobierno de transparencia en el marco de la pandemia del COVID-19 bueno particularmente hemos estado realmente consultando yo creo que a nivel de de cierto sector de la población podemos acceder podemos analizar podemos entender cierta información pero la mayoría del pueblo hondureño lo que demanda es que realmente el gobierno de la república verdad como gestor de los recursos en el marco de la pandemia brinde rendición de cuentas porque definitivamente lo que vemos ahora o lo que hemos estado viendo son las grandes cadenas pero ninguna ninguna absolutamente dedicada a brindar datos cuentas cómo se invierte dónde están los proyectos cómo se están haciendo quiénes están participando esa información no la tenemos y la queremos de manera directa igual que estas cadenas se dedican verdad a posicionar el gobierno verdad queremos que realmente rindan cuentas ante la población hondureña ahora ahora y eso es lo que estamos demandando que se tomen el tiempo para estructurar día a día así como salen en las cadenas día a día rendir cuentas a la población que definitivamente es una responsabilidad y desde el lado de nosotros es una exigibilidad muy bien muchas gracias hay otra consulta dice estamos viviendo una crisis sanitaria que está afectando al mundo pero como lo señala la pastoral social Caritas nos encaminamos a una mayor crisis la corrupción como ciudadanos que podemos hacer que podemos hacer para impedir que funcionarios sin escrúpulos sigan robando al pueblo esta es una pregunta tal vez para continuar con esa línea nosotros lo que estamos en realidad proponiendo y creo que la ciudadanía de diferentes bloques de posición lo han estado exigiendo y nosotros también nos sumamos a esa exigencia y es que definitivamente la manera de hacer veeduría social tiene que ser por los diferentes sectores integrar por eso por eso planteamos nosotros que definitivamente para todo el tema de veeduría se integre una comisión multisectorial con las capacidades pero también integrando la ciudadanía la ciudadanía lo está haciendo directamente en algunos casos pero definitivamente a nivel nacional necesitamos que las personas las el talento humano que tenemos en relación a este tema en realidad se integra en una mesa multisectorial e inclusiva ¿verdad? para que para generar confianza es que no hay confianza realmente en lo que se está haciendo sí y tal vez ahí para apoyar lo que dice la compañera Adelina nosotros coincidimos con lo señalado en este caso por la pastoral social Caritas de que nosotros si bien es cierto la crisis sanitaria en este caso la crisis provocada por el COVID-19 es grande pues mucho más grande y grave es la crisis que genera la corrupción en el país que está incluso desde antes que entrara el COVID-19 que se profundiza a través de estas situaciones de emergencia donde se suspenden marcos jurídicos como por que poco control han ejercido históricamente porque las redes de corrupción de este país están tan organizadas y circuladas que han cooptado todos los sistemas de control social y control jurídico y control político en este país por eso es importante estos espacios como los de la coalición para apoyar a las organizaciones que tienen una visión clara de combate al impunidad y la corrupción y el involucramiento de la ciudadanía como lo hemos tenido el día de hoy ciudadanos y ciudadanas comprometidos entonces este trabajo que todos y todas venimos haciendo desde nuestras trincheras desde nuestros metros cuadrados no debe determinar y pues buscar unificar criterios y demandar en este caso la transformación que esta voz se escuche también no solamente a nivel nacional para generar conciencia y compromiso para construir una agenda común sino que también se escuche la voz de denuncia y de protesta del pueblo hondureño en el marco de lo que está sucediendo a la comunidad internacional muchísimas gracias el comunicado y el comunicado que se ha leído esta mañana les agradecemos a todas y a todos por su asistencia muchísimas gracias y el comunicado